La población estudiantil actual se estima que esté entre los 20.000, tanto de pregrado como de posgrado, siendo unos 1.500 extranjeros. Conoce la historia de la Universidad Tecnológica de Belgorod en este video. ¿Qué es la Universidad Tecnológica de Belgorod? En la actualidad, se estima que aproximadamente 60.000 egresados de la institución ocupan lugares importantes dentro de los campos de la ingeniería, construcción, tecnología química, tecnología de información, entre otros. La población estudiantil actual se estima que esté entre los 20.000, tanto de pregrado como de posgrado, siendo unos 1.500 extranjeros. La BGTU cuenta con una de las infraestructuras más modernas de toda Rusia. En su campus universitario, existe una biblioteca bien equipada, complejos deportivos de alta categoría y residencias estudiantiles muy cómodas. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Sueña en grande. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. ¡Suscríbete al canal!